No entiendo el porqué te has olvidado de aquel principio y vano para decirle al mundo quién te ha amado y explicarles quién te salvo. No sé hoy por qué tú lloras tanto si tú tienes a quien reina en tu interior. No lo dejes tanto tiempo olvidado mejor dime quién vive hoy. Cristo es el que vive, cambia tu vida. El que entrega todo y a pesar del olvido nunca te deja el Dios perdonador. Toma, hoy de su gracia volvamos al pacto y grite a él. Nuestra vida que está angustiada reza en el olvido, no se vaya a perder. No sé hoy por qué tú lloras tanto si tú tienes a quien reina en tu interior. No lo dejes tanto tiempo olvidado mejor dime quién vive hoy. Cristo es el que vive, cambia tu vida. El que entrega todo y a pesar del olvido nunca te deja el Dios perdonador. Toma, hoy de su gracia volvamos al pacto y grite a él. Nuestra vida que está angustiada reza en el olvido, no se vaya a perder. Y si quieres volver hacia él listo está, te amará y en sus manos te protegerá. ¡Que viva el Rey! ¡Que viva nuestro Rey! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva nuestro Rey! ¡Que viva el 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 Rey! Gracias por ver el video